Bueno amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos en el CAR de Bolivia 2022 y estamos con el señor Jordi Chaparro. ¿Se ha firmado el convenio entre Bolivia 2022 y Fútbol Connect? Sí, esta mañana hemos firmado a Roberto Tellería y yo el convenio y ya hay que arrancarlo y ponerlo en marcha. Claro que sí, las expectativas del trabajo que van a tener juntos con Fútbol Connect. Bueno, muchas buenas expectativas, hay que concretar todo lo que vamos a colaborar conjuntamente, que ya lo hemos firmado ahora, pero hay que arrancarlo y ponerlo en marcha porque es una nueva iniciativa totalmente diferente de lo que hemos hecho hasta ahora. Claro que sí, bueno, también para tratar de sobresalir y mostrarnos, es cierto, a todo el país y el mundo el talento que tenemos aquí en Bolivia. Sí, es un trabajo arduo porque nosotros tenemos muchos chicos y hay que aprovechar la facilidad que nos da Fútbol Connect, poder publicar a los niños y que los vean en todos los sitios. Claro que sí, bueno, un saludo para todos los seguidores de Fútbol Connect. Bueno, les saludo, ya van a poder ver todas nuestras actividades en el app de Fútbol Connect y van a poder seguir incluso nuestros jugadores también allí. Muchas gracias. Gracias.